Aquí tenemos a uno de los miembros de la defensa técnica de Ricardo Martinelli Berrocal, abogado Rodinier Ortiz. ¿Qué le pareció este tercer día de audiencia de acusación? Bueno, este es parte del desarrollo de lo que se establece el sistema con relación al sistema penal acusatorio. Si terminamos las alegaciones, le corresponde a la contraparte, al fiscal y a los querellantes, respostar al respecto. Nosotros, una vez comida esa etapa, tenemos que presentar unas afectaciones de derechos que queremos consignar y que el magistrado resuelva y una vez eso, entreguemos entonces a la etapa de acusación. ¿Esta máquina para tomar la presión en el sistema penitenciario no permite que el señor Martinelli la tenga en su habitación? Lo que pasa es que él tiene que esperar que un médico vaya. El médico lo atiende, le toma la presión y si hay alguna emergencia tiene que llamar a los paramédicos para que traigan equipo especializado. Esto le permite a él estar midiéndose constantemente la presión en los momentos que está solo, que no hay nadie con él en la casa de hogar. Y ahora, después de la respuesta del magistrado Jerónimo Mejía, ¿qué alternativa tienen? ¿Van a insistir allá en el sistema penitenciario? Vamos a insistir en el sistema penitenciario. El sistema está colaborando. Tenemos que aceptar que el nuevo director se ha mostrado colaborador y creo que son cosas de derechos humanos que él tiene que ser condescendiente con ese tema. Abogado, para que nos reitere, fueron cuatro causales de nulidad. Cuatro causales de nulidad. Para que nos hagan un resumen. Se hicieron cuatro causales de nulidad con relación a la competencia, la violación al foro penal electoral, la ley del Parlacén y el debido proceso. El magistrado tiene que analizar todo. Usted se dio cuenta, nuestros compañeros estaban debidamente bien preparados en cuanto a la sustentación de todos y cada uno de ellos. Y bueno, esperemos que la contraparte analice, verifique todo. Hay un doble juzgamiento que es muy importante. Ese caso ya se dilucidó en la Asamblea de Diputados. ¿En qué año específicamente? ¿El señor Martínez era presidente? No, eso se investigó después que él salió de ser presidente. O sea, que coincide con el gobierno actual. El rostro, el lenguaje corporal al momento de la exposición, sobre todo de Luis Eduardo Camacho González, era como al inicio de que estaba sorprendido. Sin embargo, cuando le pidió la palabra al magistrado Jerónimo Mejía, dijo estar preparado para debatir estos argumentos de vicio de nulidad. La situación es que nos estaban dando muy poco tiempo. Si usted se dio cuenta, son temas muy extensos, muy complicados. Se hace referencia a muchos elementos de jurisprudencia, antecedentes de las cortes centroamericanas y de derechos humanos. Y eso necesita tiempo para poderse explicar. Pienso que el magistrado, una vez que vio el desarrollo de cada uno, se fue dando cuenta que era de interés. Y él lo podía hacer. Pienso que aquí no debemos estar ni con limitantes ni con tapujos, porque aquí se está jugando con la libertad de un hombre. La libertad y el honor de un hombre. ¿Cómo está la salud del señor Ricardo Martínez? Bueno, esta mañana se le subió un poco la presión. La paramédica tomó la decisión de llamar a un doctor para que viniese a atenderlo. Lo estabilizaron y pudimos hacerlo bien. Se está bastante tranquilo, colaborador. Y estamos enfrentando el proceso, que es lo más importante. Abogado, el día lunes, después de que tenga la palabra el magistrado fiscal Harry Díaz, ¿los querellantes legalmente constituidos van a también debatir estos argumentos? Esa es una decisión que ya tienen que tomar. Pienso que ellos van a estar un poco más complicados, porque te puedo asegurar 100 a 1 que no tienen copia del expediente. Entonces, lo que están ellos también empapándose en el desarrollo de la audiencia, ellos no conocen el expediente en su totalidad. Es un expediente bien complicado. Nosotros tenemos 4 años trabajando en ese expediente, así que la situación para ellos no es tan fácil tampoco. En el caso del fuero penal electoral, recordemos que es por esa visionalidad que se archivó el expediente del caso CEMI en contra del expresidente Martín Torrijos. Bueno, acá vemos que es lo mismo. Ricardo es un diputado. Hasta hace unos días que renunció ayer y que se acreditó la renuncia, ese fuero nunca se mandó a levantar. Se le investigó con fuero y teniendo la calidad de diputado. En cuanto a los recursos que presentaron ayer, ¿tienen conocimiento si ya, por ejemplo, el amparo constitucional de garantía fue admitido? Hoy había un pleno. Estamos monitoreando. Todavía no tenemos noticias de qué va sucediendo. Pienso que esta pausa hasta el lunes va a permitir que la Corte pueda tomar acciones o hacer decisiones que pueden dejar que se desarrolle el proceso o paralizarlo. ¡Gracias!